Hola, soy Quique Tejada y me he escapado por aquí, por el Estadio de Cornellá, porque tengo una curiosidad. Cuando uno es DJ y está pinchando con mucha gente, pues te intentas adivinar qué le va a gustar al público en ese momento, qué es lo que necesita, pero tengo mucha curiosidad por saber cuáles son los hits favoritos y preferidos por nuestros jugadores. Así que si me dejáis, voy a chafardear un poco. Decidme vosotros qué queréis que ponga y así me haced un trueque, que venga la gente a verlo, que quiera enterarse de lo que vamos a poner. Me refiero a que me digáis el repertorio, no sé. La mía es la mejor, la mía de un grupo muy mítico. Muy bien, te has currado mucho, ¿eh? Te has currado, ¿eh? ¿Tú? Yo menos, yo he elegido una que a mí me gusta mucho tocarla, que yo toco también. Estaba la guitarrita y escucho mucho siempre desde el partido, que es de... Una que no hace mucho que se ha lio. Pero sobre todo preguntarle a Pau que tiene una que es muy buena. Tu canción, ¿qué pongo? ¿Qué quieres que ponga? ¿Qué pasa la canción? ¿Estás seguro? Está bien, Pau, está bien. Esta ponla un poco bajita. La pongo floja porque es un poco para habernos matado, ¿no? Tres veces. Empieza con esta y luego lleva subiendo. Y de ahí vas para arriba. No, una que le gusta mucho a mi niña, que se llama... Ok, apuntado. A Raúl también le podemos poner una canción, ¿no? ¿Qué te pongo a ti? ¿Cuál te gusta? No, no, no busques. Yo te voy a dar una. No, no, no busques. Ah, si la tiene apuntado, esto es profesional, ¿eh? Esta me encanta. ¿La apunto? ¿Sí? Apúntatela. Vale, vale. ¿Te digas? No, tío. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Despacito, tío! ¿Cuál ha cogido? Oh, muy bien, muy bien. Pues si no sabes cuál. Bueno, pues ya lo veis. No hay otro remedio. Si queréis saber cuáles son los hits de vuestros jugadores favoritos, os esperamos este domingo en la zona fan del RCD Stadium. Aquí, en Camparicú.